Más feliz que un niño me siento entre sus brazos Va por las veces que viejo me hizo sentir rechazos Paro verdades, mi estilo en cada trazo Soy un guerrero de la calle, tu firma autógrafo Yo mato mitos y litos de plástica mal grazo Nada me tendrá ni visión, ni golpes ni balazos Aprendí a puñetazos, que la transparencia es demasiado Gentileza en un mundo de apariencias Amarga experiencia, fortaleza inexpugnable Confundes maleable, comanejable Dejo de ser amable, cruces de cables Pa' que mi palpable sea mi enfado Me verás parado, mucho menos antumbado Dame tu voz a Nova y te canto mi fado Por tus dulces besos obligado Tan suave que caímos tras haber desnudado No vuelvo al mismo precipicio Has de conformarte con ser una masa La que saque de crisis Noche confunde amor con vicio Según nos vengan ganas Haz el estopicio, arreglarlo un suplicio Tu oficio es salir y desa Castillo levantamos porque son princesa Abrillo y cemento lo que menos es Dame tu voz a Nova y te canto mi fado Por tus dulces besos obligado Por tus dulces besos obligado De tu mano viajo hasta lugares insospechables Mientras dormimos aplazados soñamos Tú y yo es inmensable No vas a sentirme de mí llorando Despertarme Imbécilmente incansable Porque llegué a amarte Mucho más de lo que conseguí amarme Lo peor no fue que me engañaste Sino engañarme Lo mejor de ayudarte a ayudarme Si hubieras sido antes que más salvarte Salvarme pa' salvarte de salvarme Aunque sea aún sin vivir Este mal vivir pa' cuantito interventar Poder resistir al mar congelar sin congelarme Quizás allí pueda existir a algún río de agua potable Quizás allí en este sobrevivir Sin vivir tan insoportable Llego a sentirme hasta entre tus carnes Y tú que ni mi piel te pones por desnudar Me ahorraré equivocarme Con mi vida es vivir Para no matarme Debo engañarme Quiero compartirse pero más que este hambre Antes de desintegrarme Quiero concentrarme Sentirme en paz Sin marcharme Sin molestarme Sin despedirme No debo despertar No estoy pa' despedirme Ni pa' despertar Quien no quiera despertar Ya despertará Demasiado tal Si nadie te ama Ámate a ti mismo Más allá del narcisismo Lo mismo Pero sin egoísmo Ámate a ti mismo Si nadie te ama Ámate a ti mismo Más allá del narcisismo Lo mismo Pero sin egoísmo Si nadie te ama Ámate a ti mismo Ámate a ti mismo Grisa en el recuerdo Que se han llevado de mí Las rocas que erosionaron Horizonte aplastando mareas hacia el fondo marino Olas de metano y lluvia de hierro encendido No lloras donde amas No lloras donde amas Tando mareas hacia el fondo marino Por tener que despertarme De pesadillas De pesadillas Ahora chilla Ahora chilla Ahora chilla Lloraré más Por tener que despertarme De pesadillas Quiero que fantasías Veales Ahora chilla Tengo una misión Y tendréis que ayudarme Manos al aire ¿Quieres despojarme de mi coraza? Que sea pa' corazón desnudarme Si no nadie tanta prisa ¿Quieres despojarme de mi coraza? Si me quieres despojar de mi coraza Que sea pa' corazón desnudarme Si no Una hora te esplisa ¡Agendarme! Dame tu polsanowma Y te canto mi fado Por tus dulces besos Obrigado Dame tu polsanowma Por tus dulces besos Obrigado Dame tu polsanowma Y te canto mi fado Por tus dulces besos . Obringado Por tus dulces besos Obligado Dame tu bolsa nueva Y te canto mi fado Por tu dulces besos obligado Obligado No te canto mi fado Un placer No te canto mi fado No lo perdas No te canto mi fado Obo Enseñé Pueblo No te canto mi fado Tus ganas de vivir en forma de alegría Quiero ser mejor cada día Quiero dar de mi ser y sonreír Y así poder volver a sonreír Quiero ser mejor cada día Quiero dar de mi ser tus ganas de vivir en forma de alegría Quiero ver a los niños sonreír Niños sonreír y así poder volver a sonreír como él Quiero confiar que tu corazón aún me siente Quiero sentir tu sentir con sus propias alas para volar No soy tu muleta ni tú mi muñeca Eres compañera la cual admirar Las flores son tus amigas juntos a las olas del mar Está nuestro lugar Tu perfume es mi olor Quiero dormirme que por sorpresa me abrace tu amor Quiero relajar y respirar Y la magia estará en el aire Despertarme tras soñar Y que las sombras se hagan sexuales Luces con su baile Entre siluetas de árboles brillantes Tus ojos estrellas azules gigantes Mi luna Ahorita I'm going on and on and on and on My life keeps moving like a rolling stone On and on and on and on God damn it, I'ma sing my song I was going out of water Pequena estrella gigante Dormirte y sentirte al lado respirar Estas volverte a ver radiante Sofrió la libertad con su suerte Dirá distantes, es lo importante Pero tan fuerte se siente Que hasta la muerte parece que no existe Gratitud por tu alegre virtud Amor por la belleza de lo triste Fluye momentos sin tiempo Fluye momentos sin tiempo Nos desviste con delicadeza Como naturaleza me sentí Y yo igual a ti Amor en silencio, paz, color y sonrisa Pa' cuando nos mate dolor Que no refresque con su brisa Amor será caduco, una historia interminable Mientras Olga almorceaba azucos Escondides pa' escaparme Contigo, espíritus que huyen de la carne Penas desgastadas por la seca, fe agotada por el hambre En el cielo rayos sientes recuerdos escalofríos Escalofríos que dan calambres En las nubes de azúcar, de tu piel, de algodón Deja que yo haya Descanso a mi dolor Aunque solo sea un sueño Al despertarme cae, ni de ti, ni de nadie Nací pa' ser dueño, pero te lo sueño Quien quiera despertarme Le gañas, te las da araña Vayas de espino y al hambre Mundo desierto, destino incierto Perra abandonado, acogido por el alma de las calles Tan solo necesito un refugio Entregarme, daña la lluvia Amor será mi muerte Esperando lo impensable Amor lo que nunca muere Espíritu imperturbable Y aquí sigo esperando lo imposible Sigo soñando en balde Único rescate posible Aquí me das abrazarme Tu pías entregarme Soy el hecho que me ahoga y muere Tras concederme el baile Soy el tiempo en reversa Consuelo que me hables Amor Consuelo que me hables Único rescate posible Aquí me das abrazarme Tu pías entregarme Y aquí sigo esperando lo imposible Sigo soñando en balde Único rescate posible Aquí me das abrazarme Soy un jarasca de otoño Ácido como un coño Con color La vida más te pierde El barro que entre tus pies se hiere O el hecho que me ahoga y muere Tras el baile Tiempo en reversa Es baile Poesía es el clavo al quemar Además de cajas de música Y cartas del futuro y el pasado Celebraré todo lo que se ha perdido Con algo que he encontrado Y si no me ves Más que infinito vacío negro Acabado Recordarás lo que he vivido Y recibido lo que fue dado Desaparezco con mi gris color Y a solas me bebo Y a solas me bebo horas de dolor Lágrimas se secaron Dejaron sal y hielo Sin la miel Y en tus labios no van a volver Esclavos del pecado Esclavos del pecado Esclavos del pecado Lula Más no me mientas Antes o después Partiré y haceré sin cielo Luz que se va en su despedida Poco a poco Cubriéndome de hielo Tierra mojada en mi sangre Volca Soy hojarasca Hoja que nace Antes fui raíz Que nace del suelo Luna Más no me mientas Partiré y saco suelo Luz que se va en su despedida Poco a poco Cubriéndome de hielo Tierra mojada en mi sangre Volca Y su río Soy hojarasca Hoja que nace Antes fui raíz Que nace del suelo Me duele tanto Para no escondir Arranco El corazón Lo tiró por el barranco Hubiera dado tanto Te perdono Ahora estarás llorando No es momento de parar Hay que seguir Caminando Así todo se va a inundar Pa' acabar sepultando Tarde ya Seguir Caminando Por no dar Tanto amor en el lodo Me arranco hasta las entrañas Hay que seguir Ni me nomes Busca tanto hombre El mundo es una pazaña Ya no puedo ni verte Ni verte Ni defenderte Ni tampoco por caso Perdí o dejarte No poder ya Ni defenderte Yo creí en ti Me la liaste Ahora me hablas más mentiras Quiero escucharte Tanta mierda de mi Llegaste a inventarte Y ahora me duele Hasta recordarte Que siento Damn You all feel it? No Oh Así que ahí se queda Mi alma Es un traje roto En cunetas Del que se perdió En la guerra Bator de sangre Solo tú paren tu madre A ver si te entende Dice que mamaste Yo Solo veo Que jugaste Dice que mamaste Solo veo Que jugaste Dice que mamaste Que mamaste Que mamaste Dice que mamaste Yeah, you might laugh Cus you did not do Cause my high is coming down Don't fade me yours Does it seem colder Cause your food does not endure Ah 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 Será el que se va Después de mis actualizar La ciencia se factura y por qué no volverá Mágico parece lo que quedó atrás Medazos pegados con pegamento La foto en el inconsciente de mis sueños Escondidos en un portal Nosotros la vida ha sido Más de merda Con corazones de roca Solo su coraza, unos sin alma, otras están rotas Como las alas del vacío donde aire ni te toca Antes que engancharse al saco a la coca Mejor suerte o caballo libre se desboca A veces clavo de esta soledad tan sola como pocas En la que la olla se te vuelve loca Libertad esclava de los besos que aún no has dado A tu boca, un corazón, este rojo Solo es su coraza, unos sin alma, otras rotas Como las alas del vacío donde aire ni te toca Antes que enganchao al saco a la coca Mejor suerte o caballo libre se desboca A la vez esclavo de esta maldita soledad Dentro quedó el clavo, afuera la inmensidad Cadáveres flotando, ajenos a la gravedad El aire, el stock, olvidaron respirar en un rincón Llorando en otro niño se la moca Sin permiso a mirar, ojos blancos se desenfocan Otros con broca, márbol los volvió masoca Peones que si estás tocan, campeones ya no enrocan Y la mente de que sirve si no siente se coloca Y si siente desboca, en que acabe del loco Desemboca de su locura, esclava la libertad No elegí esta amargura, solo sentirme la obliga a reencontrar Se me traga con saliva, con solo saborear Esculpía y esculpía con poesía, con los besos que darían Nunca me vas a dar Es locura, esclava la libertad No elegí esta amargura, solo sentirme la obliga a reencontrar Se me traga con saliva, con solo saborear Esculpía y esculpía con poesía, con los besos que te darían Y nunca más me vas a dar Porque ningún corazón es de roca Solo su corazón, tu sin alma, la mía rota Libertad, esclava, mienta, sin boca Besos que ya murieron en tu boca Para siempre durmiendo, bajo hojas de mandioca Felices muriendo, como niños gritando sueños con su carioca Porque ningún corazón es de roca Solo su corazón, la mía rota La libertad, esclava, mienta, sin boca Besos que ya murieron en tu boca Besos que ya murieron en tu boca Zapados, bajo hojas de mandioca Deshidratados como fuente que se agota Cielos que desquebrajados acabaron Como desiertos sin ti, solo rocas Porque han llorado, por ti rojo la copa Por esa vida que ni a ver la luz tuvo derecho Quisiera ser su voz, su silencio Por eso durmiendo, durmiendo en tu pecho Sin sueños que en vacío, sin aire nos toca Felices en ellos, muriendo Un niño pintando, sueños con su carioca Como un niño pintando, sueños con su carioca Turmiendo, durmiendo Muriéndome, durmiendo No vinimos acá con ningún propósito Más allá que el decir tu mensaje Por derecho natural Somos las criaturas Bien amadas De la vida ¿Por qué? Tenemos que estar esclavizados Como llegar a las calles Donde aquel que necesita Adentro las trieblas como lucia plaga Y la tristeza de un mar Mata como la tormenta Pero suida luta el sol Mi alma es el mar En calma solo les pongo reflejo A los de arriba Para que ni un segundo se olviden de su horror Es como reír sin mitad De una película de terror Y el vacío cae por detrás de todo Una flor para todos Una flor, pero esta flor es de parte de Dios Somos la bendición de la creación No queremos tus regalos porque son la maldición En un melal convertimos nuestra acción En un melal convertimos nuestra acción En un melal convertimos nuestra acción Y este no es tu lugar, ¿sabes? ¿Qué te he estado aquí? ¿Qué pasó en tu vida? Es como un espejo Que solo es elódico y de reflejo Entre jóvenes y viejos, mujeres y hombres Por eso es que él se acomoda Quiere estar lejos Tendrá que volver Amor, el día, el día, el día Verá, que siempre me equilibra Que sé que los disparo rebotan en el acero Disparo Que sé que los disparo ¿Por qué tenemos que estar esclavizados? A nombre de nada Me preguntaba ¿Qué podemos hacer para ayudar a cada persona que sufre? Está claro A nombre de nada De ningún dios Ni siquiera del dios del amor Porque eso es una braseña Si el dios es del amor Por favor Lo único que de acuerdo A las leyes de la luz Puede suceder A una desintegración Es una reintegración Pero ellos No tienen material para tal cosa Porque la reintegración Será por afinidad Haz lo que quieras Y mi dueño nunca seré Aunque si de mi sueño lo construiré Allí soy quien quiero ser No quien quieren que sea Y que más da lo que digan Y no vean Yo estaré pa' ver No se lo contaré A quien no mire Tendrá que entenderlo No seré ni monaguillo Ni maestro Seguiré en el estraper Seré aquel niño Y mi guiño Y la diosa No podrán corromperlos Lo digo cualquiera Junto al loro de la aldea Música sincera Una manta Yo el moro Vamos pa' donde sea Demasiado maldad Hace que nos crea Cometí a Cristo Si eso paga cinco céntimos Por la blega No hay aceptación Cuando se desea Todo lo que deseo No lo encontraré en la tierra Por lo que te falta Estaba vida austera Reponer es la primera necesidad Que ciega No controlé normal Desangrándome en la acera Lo último que quiero Es que te sientas culpable Aunque no me crea Lo único que quiero Es vivir sin engañarme Para que nuestra alma Sable en que bailen Con el viento En un silencio Inferno Quiero ser amable Como el sol de agradable Por eso antes que discutir Follar Y si no olvidarme Inolvidable Pero me lajo Porque si caigo más bajo Sería imperdonable A tus pies Como un mendigo No más Pa' que te tiente Otra vez pisotear No llores Ni grites Ni me llames No mames Güerita Si esperas que me hablan Pa' tan duro Que llamas No pueda recuperarme Igual que algo inalcanzable Difícil solución En volátil decisión Mala cualquier conclusión Por buena la daréis Pero yo no ¿Qué será? Morriña O imaginación Niño Yo solo sé que en esta conversación Me he trasladado al pasado Me siento como ayer De la mano del bien Ciclón Ciclón De mujer Yo creía en mi bendición Y es la perdición Sin detección Pues ya sé que A la desesperación Huele la fe Solo aquel que la capara Desampara Quien lo ampara Ni la madre Quien te para Tu cabeza En los pies Malquería Malquería Esa es la hería Más la infección Marido Enverdeído Como los sabios de Sion Malvenido Por herido León Más corro yo Que el templo Es Salomón La sensación Humera Más bacteria Sin folio Vamos Freaking bad Si me pongo Juguetón Morriña La imaginación La cañería Podía en su arteria Gamos inmersión Antes El techo Cielo Coteras En desmedida En circuitos De contradirección Toda una vida De mierda En acumulación La vena obstruida En lo imperdonable Como si no existiera El perdón Sin comprensión No hay perdón Las vías De transpiración De la emoción Sin realización Imposible Con orgullo Insensible El miedo Detonando En su preocupación Inseguridad No reconocida Por perdida Ya se dio hasta esta salida Tu ida Pero la ansiedad Es insatiable Además a desesperación Suena a esperanzas Sin perdonar Sin perdonarse Sin compasión Que podía esperarse Todavía se olvidaría De nada Eterno sería Es que ayer Eran Mariposas Pero son gusanos Comiéndose el cadáver Del primer amor Mariposas Si que bailaban Con dagas Hay las ves Clavadas En el interior Del láser No Punta Caicía Rompere cadenas Que me atan Al odio Rompere cadenas Que me atan Al odio Rompere cadenas Rompere cadenas Que me atan Al odio Rompere cadenas Que me atan Al odio Rompere cadenas 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 Gracias. 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 Gracias.